Vamos a cambiar, vamos a hablar de, bueno, este anuncio que ha realizado el Ministro de Economía de la Nación estando en Estados Unidos, a partir del cual va a poner en marcha, a partir del mes de abril, un dólar agro para tratar de contener tantas demandas que hay de economías regionales, de sectores productivos, en torno a tener una tarifa diferencial. Bueno, ya se han implementado los conocidos como dólar soja en dos ediciones, pero según se dio a conocer, este dólar agro sería más abarcativo, incluiría a otras producciones, como por ejemplo las economías regionales. Pero ¿cómo lo están recibiendo desde el sector? ¿Qué significa este nuevo tipo de cambio según el gobierno unificado? Se lo vamos a preguntar a Sergio Buso, Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia. Ministro, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por su tiempo. Ministro, ustedes también han realizado anuncios que tienen que ver con la sequía y el impacto en nuestra provincia, pero antes que nada, le preguntamos por esto, ¿qué opina de estos anuncios del Ministro de Economía? Obviamente también con la premura de conseguir fondos para las reservas, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene mucho más que ver con la desesperación de tener dólares para estabilizar la economía y llegar a fin de año. Seguramente esas son las motivaciones. Ahora, para el sector productivo como política agropecuaria, la verdad, que es muy malo, porque ya lo hemos visto, ¿no? Yo por lo menos escuché todo este tiempo que uno de los problemas más grandes, sobre todo la lechería, fueron estas dos ventanas del dólar soja, por ejemplo, ¿no? Que ocurrieron y generaron muchos desequilibrios en el sector tampero, sobre todo por el aumento de los alquileres y por el costo de la alimentación. Y si bien, de pronto, el Estado Nacional y el Gobierno Nacional se quiso remediar con esta asistencia de este programa Impulso Tambero, terminó siendo, la verdad, bastante insuficiente. Primero, porque se anunció allá por el 6 de enero y la primera cuota recién, en algunos casos, fue recibida ahora. Por eso, en su momento, nosotros planteamos que habría que unificar las cuatro cuotas, a los tres que faltan, en una sola, para tratar de llevar alivio con esa compensación. Pero, de todas maneras, ante la pregunta de ustedes, creo que todo este tipo de situaciones son parches, que a lo mejor pueden ser manotazos de hogado para tratar de estabilizar la economía, de déficit fiscal no hablamos nada, pero en lo productivo realmente son medidas que generan mucho desequilibrio y muchas dificultades. Cada vez que se toman este tipo de medidas, se desajusta absolutamente todo. Así que, no tengo ninguna duda que esto quizás va a ser más amplio, pero, desde el punto de vista de una buena política agropecuaria, me parece que no va a servir, al contrario, va a generar más dificultad. Consultarle, Ministro, por el despliegue de la emergencia agropecuaria en nuestra provincia también, ¿no? Las medidas que se han tomado aquí, a partir del impacto que ha tenido la sequía. Bueno, la verdad que estamos en una situación quizás la más difícil de los últimos tiempos con respecto a la sequía, por eso fuimos evolucionando las decisiones que fuimos tomando. Obviamente lo hicimos en un marco de la mesa técnica, donde está la mesa de enlaces, el INTA, SENASA y otras instituciones. Primero se declaró hace 30 días, 40 días atrás, la emergencia agropecuaria por sequía en 800.000 hectáreas, sobre todo en la zona núcleo de nuestra provincia, sur de San Justo, norte de Marcos Juárez, norte del departamento de Unión. Después se hizo una emergencia por hiladas, que también la hubo por el mes de febrero, y ahora, bueno, terminamos este tercer decreto, que es mucho más amplio, abarca prácticamente 22 departamentos, 42 polígonos, que es lo que un poco nos pide la ley, y 4 millones de hectáreas más o menos bajo emergencia agropecuaria. Eso le va a dar la posibilidad al productor de acceder a los beneficios de la ley provincial, que son beneficios, la verdad, que no resuelven todos los problemas, porque es prórroga de impuesto inmobiliario, diferimiento, y prórroga de los vencimientos del Banco Córdoba. Y si se homologa nacionalmente, van a tener también acceso a los beneficios, tanto de la banca nacional como los impuestos nacionales. Pero la verdad que eso no termina de resolver el problema, los productores necesitan financiamiento, estamos tratando nosotros, ayer precisamente nos juntamos con toda la cadena del sector lácteo, viendo con el Banco de Córdoba cómo podemos generar un producto que pueda ayudar a salir de esta situación tan dificultosa. El tambero y el ganadero necesitan, sobre todo, comida para sus animales, y para eso necesitan tener financiamiento acorde y rápido. Así que, bueno, estamos tratando de ver cómo avanzamos con alguna herramienta en ese sentido. Ministro, que tengan buenas noches, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, igualmente para ustedes. Adiós. Adiós.